¿Cómo dice? ¡Buena! Mmm, los tibetones, los más grosos ¡Pacha, pacha! Ya vuelven los tambores, ya suena el llamado El sonido está tocando, la cumbia con sabor De Puebla para México y todo Nueva York El grupo Chupetones y toca Cumbiambero Baila, baila el sonidero que la cumbia ya volvió De Puebla para México y todo Nueva York El grupo Chupetones y toca Cumbiambero A tonar por donde quiera, puro sonidero Y ese está porro ¡Puesa! ¡Puesa! Ya vuelven los tambores, ya suena el llamado El sonido está tocando, la cumbia con sabor De Puebla para México y todo Nueva York El grupo Chupetones y toca Cumbiambero Baila, baila el sonidero que la cumbia ya volvió De Puebla para México y todo Nueva York El grupo Chupetones y toca Cumbiambero A tonar por donde quiera, puro sonidero El grupo Chupetones y toca Cumbiambero A tonar por donde quiera, puro sonidero que la cumbia ya volvió De Puebla para México y todo Nueva York El grupo Chupetones y toca Cumbiambero El grupo Chupetones y toca Cumbiambero Un grupo Chupetones y Gracias.